Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito más del infamoso Kiki Y todos los infamosos del barrio en Guerrero y Nueva York Gracias por ver el video Ah mira pero que sabor Fabián, el famoso Snotty De los villanos del sabor en New Jersey Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia El infamoso huertero y su pequeña Noemili y los infamosos del barrio Noemili y los infamosos del barrio Hoy nada más que cumbión Una excursión más para el sonido disco móvil 54 hasta Los Ángeles, California Noemili y los infamosos del barrio Noemili y los infamosos del barrio Y los villanos del sabor en Brooklyn, Nueva York Noemili y los infamosos del barrio Noemili y los infamosos del barrio Noemili y los infamosos del barrio Música Grupo Quintana Quintana